¡Entrégamela, entrégamela, Samir! Samir, esto es un arma mortal. No quiero que lo mates, solamente quiero que lo espantes para que nos pague. Llévate un arma menos mortal. ¡Hola amigos! Quiero aprovechar este espacio para felicitar al profe John, ahora que su canal de YouTube está teniendo mucho éxito, compartiendo el conocimiento matemático con las nuevas generaciones, a las cuales, como a mí en algún momento de su vida, las matemáticas nos estaban acabando. Ahora, gracias a la ayuda del profe John y Madrox, he podido aplicar todo el conocimiento de las matemáticas para poder aplicarlas en mi vida, sobre todo en mis finanzas, al grado de que he logrado comprarme un Lamborghini. Sí, ustedes también podrían llegar a este caso de éxito. Sigan visitando Madrox y sigan aprendiendo con el profe John. ¡Gracias Madrox!